La Caja de Seguro Social, por medio de la Dirección Nacional de Contabilidad, está desarrollando las consultorías para la evaluación de los estados financieros del 2011 al 2014, con la finalidad de cumplir mandato de la Junta Directiva. En este sentido, cada dos semanas, los gerentes de proyectos de cuatro firmas que fueron contratadas por la institución, nos reunimos y en estas reuniones se discute y se presentan los avances de acuerdo a cuatro fases que componen el proyecto. En estas reuniones, además del avance, también se presentan nudos críticos que puedan estar dándose durante el proceso del desarrollo de las consultorías y tomamos nota para que, como Caja de Seguro Social, cumplamos con la entrega de la información y documentación que requiere cada una de las firmas para el desarrollo de su trabajo. Cía la Salud, Caja de Seguro Social.